Caliente, caliente Y con deseos de amar Y con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé ¿Será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé ¿Será que tienes a otra Que en tus fuerzas agota Llegas harto de amar? Caliente, caliente Hace tiempo que mi cuerpo Está desierto de besos Tú me quieres matar Ah, él la quiere matar Premio para el caballero Que me bese primero No se arrepentirá Ah, no se arrepentirá ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé ¿Será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé ¿Será que tienes a otra Que en tus fuerzas agota Llegas harto de amar? ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé ¿Será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé ¿Será que tienes a otra Que en tus fuerzas agota Llegas harto de amar? ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan, llegas harto de amar ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan, llegas harto de amar Caliente, 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 caliente